Este bebé orangután fue separado de su madre y mantenido como mascota en una pequeña jaula para gallinas. Woody no recibió alimentos sólidos durante su primer año de vida, lo que lo dejó tan débil que ni siquiera podía sentarse por sí solo. Su dueño no sabía qué hacer con él, así que llevó a Woody a un centro de rescate. En un momento en que su estado era extremadamente crítico. La deficiencia de proteínas hizo que sus extremidades se hincharan, así que cada movimiento lo hacía gritar de dolor. Nadie pensó que Woody pudiera hacerlo. Y al principio no mostró signos de mejora. Pero este pequeño estaba a punto de demostrar que todos estaban equivocados. Los veterinarios le iniciaron fisioterapia vital, para garantizar que su cuerpecito comenzara a desarrollarse. Aunque cada movimiento era doloroso y sus músculos estaban débiles y deformados, demostró una voluntad increíble y se negó a darse por vencido. Woody nunca aprendió a comer solo, pero este niño estaba ansioso por intentarlo. Cada vez que los veterinarios llegaban con comida, Woody abría mucho la boca, y les tomaba la mano para guiarlos hacia la comida. Después de semanas de práctica, Woody mostró muchas mejoras. Y cada día se volvía más feliz y saludable. A medida que se hizo más fuerte, se convirtió en un escalador confiado. La mejora de Woody fue tan increíble, que se graduó en Baby School y entró en Forest School. Y así dimos el siguiente paso, hacia la eventual liberación de nuevo a la naturaleza. Hoy Woody es un orangután sano de 8 años, todo gracias a sus increíbles salvadores.